En el mundo de One Piece existen personajes que aún están siendo guardados por su autor, Eichiro Oda. Esto con el fin de mantenernos con el hype por verles, ya que su poder puede llegar a ser tal, que verles en acción dando su 100% demasiado pronto sería incluso hasta contraproducente para la obra. Y en esta categoría entra perfectamente Dracul Mihawk, un personaje tan poderoso como misterioso. Y es que, alrededor del portador del título del mejor espadachín del mundo, giran muchas incógnitas a día de hoy. Como por ejemplo la de su espada con el filo oscuro permanente, la de sus ojos tan particulares y la de su pasado en general. Siendo esta última de la que hablaremos en esta oportunidad, ya que recientemente se nos fue revelado un poco más de información referente al tema en el SBS del tomo número 108, que se esconde detrás de la soledad y el rencor que a día de hoy tiene el anteriormente conocido como cazador de marines. No le demos más vueltas a esta intro y descubrámoslo en este video. Bien, para empezar en este video creo que lo más oportuno que se debe hacer es hablar de lo visto en el último SBS. Recordemos que esta es la sección de preguntas y respuestas que coloca Oda en los tomos que recopilan varios capítulos de su manga. Hace no mucho salió el tomo número 108 y por ende, también el SBS respectivo. Allí al autor le preguntaron acerca de si el antiguo apodo de Mihawk, es decir el de cazador de marines, estaba relacionado con el hecho de que posteriormente se hiciera un Shichibukai. Y ante esto Oda respondió que debido a una traición que recibió el personaje en el pasado, este desarrolló un gran rencor hacia los marines, y que por otro lado este es un personaje sumamente solitario, tanto así como para no confiar en la gente y estar harto de la vida en general. Pero que la razón por la que se unió a los Shichibukai fue para tener una vida tranquila en la cual no tuviera problemas. Razón por la cual luego de que se le retirara de ese cargo, este no tuvo problemas con quedarse detrás de la sombra de Baggy en la Cross Guild. Y la verdad es que aquí hay bastantes cositas interesantes que contar, la primera es obviamente esa relación con la marina, verán. A pesar de que esto se comentó muy por encima, creo que se puede sacar una hipótesis bastante probable de lo que le ocurrió al personaje para que este le guardase tanto rencor. Y eso es lo de que seguramente el que traicionó a Mihawk en su momento no fue otro que un miembro de la marina, quien de hecho era alguien en quien confiaba mucho, ya que por lo general el rencor siempre tiende a ser inversamente proporcional a la decepción que puede llegar a generar la persona que traiciona a la traicionada, o también a la gravedad de la traición en sí misma. Vamos, que no es lo mismo que te traicione la señora del kiosco al darte un poco menos de cambio para quedarse con más dinero del que le correspondía, que te lo haga tu mejor amigo, no sé, saliendo con tu novia. ¿Qué o qué, mi pana Gustavo? Pero el punto es que, si hilamos un poquito el tema de que actualmente Mihawk está en modo edgy que no confía en nadie, esto probablemente se deba a que ese profundo rencor que siente el personaje por los marines se deba a que alguien en quien confiaba mucho le traicionó. Probablemente ese personaje en quien confiaba era un marín, y este, debido a la acción que le hizo, acabó generándole un trauma tan potente que a día de hoy no confía en nadie. Prefiere estar solo y odia a los marines. Pero, ¿qué podría haber sido tan grave? Yo tengo la corazonada, fundamentada en absolutamente nada, también debo aclarar que él pertenecía a un trío de amigos. Quizás este siempre haya querido ser un espadachín, y otro miembro del trío probablemente tuviera el objetivo de convertirse en marín, y ambos eventualmente lo conseguirían a la par. Sin embargo, debido a los constantes duelos que Mihawk tenía en su juventud, probablemente el personaje haya llamado la atención para Mal y se haya ganado una recompensa por su cabeza, razón por la cual su amigo se vería en la obligación de ir a buscarle para capturarlo. Pero entonces, ¿dónde queda el último miembro de este trío? Pues sería la principal víctima ante esta situación, ya que se encontraría en el medio de ambos, y serviría como sacrificio para que dicha amistad se transforme en enemistad. Por ejemplo, podría ser que por culpa del marín, esta otra persona haya, ya saben, tirado la pata, y Mihawk al enterarse de esto, lo haya interpretado como una traición hacia la amistad que los tres tenían previamente. Esta sería la situación perfecta para que de ahí haya nacido el profundo rencor que siente hacia los marines en general, puesto que sería por culpa del dichoso código de la marina que su antiguo amigo le traicionó. Y fíjense que hemos visto otras situaciones bastante parecidas en varios shonens, siendo un ejemplo claro de ello, sin hacer mucho spoiler, lo que le ocurrió a Kakashi Hatake del manga de Naruto en su equipo inicial. Eso sí que es místico, compadre. Pero volviendo al ojo de halcón, probablemente este se haya ganado el título de cazador de marines gracias a esa venganza que el personaje intentaba tener en contra de quien le traicionó. Vamos, que si por culpa de ese ex amigo suyo perdió a su otro amigo, ahora le pagaría con la misma moneda aniquilando a sus nuevos compañeros de la organización, hasta que por fin tuvieran su duelo, momento en el que, debido al rencor acumulado y a su habilidad con la espada, este cumpliría con su objetivo de eliminar a quien le traicionó. Pero bueno, como ya mencioné al principio, esto es simplemente una hipótesis que podría darse. Realmente no tiene por qué ser así, pero el punto de todo esto es que, realmente con esta información revelada, se pueden plantear distintas situaciones que harían más interesante al personaje. Pero bueno, otra cosa que me llamó bastante la atención de esto es que, Oda le está empezando a dar mucha más forma al personaje, ya que si tomamos esa respuesta que dio en el último SBS y la sumamos a lo que ya sabemos de Mihawk, nos queda un personaje que empezó a ser conocido como el cazador de Marines debido al rencor que desarrolló producto a una traición, la cual le pudo haber dejado una sensación de vacío dentro, misma que llenaría más adelante en su vida con una rivalidad que le incitaría a ser cada vez mejor. Y sí, hablo de la que en su momento sabemos que tuvo con Akagami no Shanks, personaje con el que tenía duelos que resonaban a lo largo de toda la Grand Line. Mucha gente no toma muy en cuenta esto, pero el hecho de que hasta el propio Edward Newgate, personaje que en vida era conocido como el hombre más fuerte del mundo, reconociera estos enfrentamientos, no se asegura que la rivalidad de estos dos tipos estaba a un nivel en el que pocos personajes dentro de la obra podrían acceder. No obstante, eventualmente acabó ocurriendo que Shanks, en una de sus travesías, perdería su brazo, según él, por la nueva generación. Sin embargo, esto indiscutiblemente le restó habilidad y destreza como esgrimista, razón por la cual su nivel no volvería a ser igual. Y claro, si nos ponemos en los zapatos de Mihawk, quien al final había tenido algo que le motivase nuevamente en su vida, la cual era tener esos duelos con el pelirrojo, obviamente esto sería una tragedia, puesto que constantemente la competencia entre ambos incitaría al otro a cada vez ser mejor. Y hubiera llegado el día en el que no habría hasta dónde mejorar, ya que uno de ellos obtendría la victoria definitiva por sobre el otro. O bueno, eso hubiera ocurrido de no haber sido porque dicha rivalidad se deshizo en el momento en el que Shanks perdió su brazo, quedando así Mihawk como el mejor espadachín por default, más no porque él mismo se haya ganado ese puesto a través de un duelo. Es aquí en donde nuevamente la vida le daría la espalda al personaje, ya que lo que en teoría era su objetivo ahora se convertiría en una maldición, puesto que no se enorgullece de ocupar ese puesto, más bien todo lo contrario, siente un vacío tremendo al ver que no existe nadie en ese mundo que le pueda alcanzar. Llegando a este punto, el personaje se asemejaría bastante a Saitama de One Punch Man, ya que ambos desarrollaron una apatía hacia el mundo en general por la carencia de tener un objetivo que les motive, relegándose a vivir una vida tranquila, habiéndose apartado de los problemas banales y poco entretenidos de resolver. Es por esta razón que Mihawk se volvería un Shichibukai, puesto que perdió las ganas de seguir teniendo duelos tras la pérdida de su rival. Esperen, ¿así se termina? Pero antes de responder esta pregunta es necesario agradecerles a todas las personas que apoyan de forma económica este canal, dejando sus super thanks o haciéndose miembros del canal. Así que muchísimas gracias a mis panas Gabriel Durán, Crazy Lace, Shacón el Kawaii Dopio, Hiperborio, Black D. Luffy, Joel Varas y a Moisés Alejandro por apoyar este proyecto. De momento estamos cerca de lograr el objetivo de conseguir un nuevo PC y un mejor internet, para así poder streamear leyendo el manga de One Piece en vivo y reaccionar a algunas teorías de la comunidad. Dios mío, me voy a ganar de enemigo a todo el fandom porque las criticaré muy fuertemente. Pero bueno, todo sea por el espectáculo. Dicho esto, sigamos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Sin embargo, es aquí en donde entra Zoro en la ecuación, un joven prometedor en el que se vio reflejado debido a su hambre de éxito ya que quería arrebatarle su puesto, así como también con un honor lo suficientemente resaltante como para darle la cara antes de recibir el ataque con el que en teoría le debió haber puesto fin a su vida. Debido a esto, Mihawk le reconoció, tanto así como para decidir emplear su legendaria Yoru para darle el golpe final, pero también para hacer que éste no fuera letal, ya que en él vio el potencial de darle nuevamente sentido a su vida, literalmente ser el objetivo de un tipo que le recordaba a sí mismo. Es por esta razón que no tuvo mucho problema al acogerle y entrenarle durante los dos años del salto temporal, ya que aunque en un principio le pareció ridículo el hecho de entrenar a su enemigo, entre muchas comillas, luego se dio cuenta de que la lealtad de Zoro estaba a otro nivel, ya que llegó al punto de arrodillársele con el objetivo de volverse más fuerte para así estar a la altura de su amigo. Y hay una cosa que me parece sumamente buena de toda esta situación, puesto que Mihawk como espectador de su amistad respeta muchísimo a Zoro y a Luffy, ya que en ellos dos ve una relación de confianza y compromiso extremo, puesto que recordemos que luego de que Zoro fuera derrotado por él, el sombrero de paja no dudó ni un segundo en ponerse en el medio entre ambos, sin importarle lo abismalmente superior que era el Ojos de Halcón en ese momento, todo esto con el fin de proteger la vida de su compañero. Posteriormente también sería testigo del juramento que le hizo Zoro a Luffy, y claro, si volvemos al tema del SBS, es decir, a la traición que tuvo que vivir Mihawk en su momento, sin duda alguna ver esta calidad de compromiso y fidelidad que ambos personajes se tenían debió haber sido algo bastante gratificante por su parte. Lo gracioso es que esa alegría, por definirlo de alguna manera, vendría siendo generada en parte por la misma persona culpable de que perdiera a su más grande rival. Joder, esto sí es cine. Y como podrán haber notado, Mihawk es un personaje que a mí personalmente me gusta muchísimo. Por lo mismo, me parece un tanto decepcionante que esta información se haya soltado en un SBS, ya que si esto hubiera estado presente en un capítulo, hubiera sumado muchísimo a la historia a nivel de hype, ya que al ser un manga, es decir, una historia ilustrada, los recursos gráficos narrativos ayudan un montón a que esta trama se desarrolle de forma más atractiva, por lo que me parece un desperdicio que no se haya tratado dentro de la obra, más aún cuando actualmente la misma está teniendo decenas de páginas carentes de información y relevancia. Pero bueno, cabe destacar que probablemente esta historia se nos cuente con mucha más profundidad en el manga más adelante, y en ese momento tengan por seguro que estaremos al pendiente para sacar otro video hablando del tema. Pero en fin, por aquí les estaré dejando más de mi contenido. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos... ...en el siguiente video.